El secretario de Educación, Iván Bolaño Baute, acompañó la entrega de las raciones preparadas en casa RPC en la institución educativa Oswaldo Quintana Quintana. 38.004 raciones para preparar en casa serán entregadas a los estudiantes de 51 instituciones educativas de la zona rural y 48 instituciones educativas de la zona urbana del municipio. Estamos acompañando el proceso de entrega del programa de alimentación escolar con 38.004 raciones en el municipio de Valledupar. 51 instituciones en el orden rural, 48 en la zona urbana. Estas raciones son exclusivamente focalizadas por los rectores para cada uno de aquellos beneficiarios acompañados del equipo CAE, que es el Comité de Alimentación Escolar de cada institución educativa representada por estos miembros. Estamos acompañando el proceso de entrega del programa de alimentación escolar. Desde la administración municipal se garantizará la entrega mensual con la distribución para cuatro semanas por cinco días de la minuta que contiene leche, alimento proteico, cereales, azúcares y grasas. Asimismo, el secretario de Educación, Iván Bolaño Baute, presentó a la comunidad educativa de la institución educativa Oswaldo Quintana al equipo PAE, que será el encargado de vigilar y supervisar el programa. Queremos manifestar que son esfuerzos que hace la administración municipal de la alcaldía en cabeza de nuestro señor alcalde, Melo Castro, logrando el cumplimiento de 180 días calendarios escolares donde se van a entregar estas raciones. Raciones para preparar en casa. ¿Esto de qué se trata? Sencillamente que se lleva una minuta para que el estudiante haga un complemento alimentario dentro de ella para lograr un balance nutricional del 30% de su condición biológica y de acuerdo a la edad que está representada. Muy agradecido con el alcalde, con el secretario de Educación, que nos hayan tenido en cuenta para iniciar en esta zona, ya que esto es una zona marginal, bastante necesitada y verdaderamente esto va a entrar a ser parte o ayudarnos a nosotros para que el proceso educativo de nuestros chicos se vea mejor organizado, ya que esto nos va a ayudar, primero, a que los niños tengan la presencialidad en las clases virtuales. Y segundo, pues, nos va a ayudar a que nuestros niños también puedan tener una mejor nutrición para recibir precisamente todas estas actividades académicas en una manera saludable, puede así decirse. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.